Música Desde el 27 de marzo de 2008 8 de marzo de 2005 y era asistente, auxiliar de tecnologías en ese momento Yo me vinculé con la Universidad Agustiniana desde el segundo semestre de 2008 Cuando llegamos de la Nueva Colombia Ingresé a la Uni Agustiniana en el año 2007, en el mes de agosto No recuerdo exactamente el día E ingresé a ser la asistente del programa de administración de empresas Yo entré en el 2007 en la Universidad de Nueva Colombia Vine de la Nueva Colombia, entré a la Universidad Agustiniana en el 2010 En el 2008 yo llegué a la sede que tenía Corporación Universitaria Nueva Colombia Ubicada en la 74 como con novena, abajo en la novena Allá esa casa, habían unido dos casas Entonces era como un laberinto Cuando nos vinimos para acá, el padre Albeiro en su momento, el rector Nos dijo que nos íbamos a trastear el 1 de junio En ese fin de semana que era puente Y pues claro, todos arreglamos maletas Y nos vinimos Cuando llegamos aquí A la sede Campus Tagace, que en esa época la llamábamos la nueva sede Esto era prácticamente desocupado Porque a los humos si llegaban a 400 estudiantes O pasarían los 400 Entonces esto era muy grande Sentíamos que la casa era muy grande para los habitantes tan poquiticos Fue, el primer paso fue de trasteo Entonces fue como llegar, bajar sillas, bajar mobiliario Llegar a oficinas nuevas, amoblar las oficinas Entonces fue como de trasteo Fue quizás como de llegar y organizar la nueva casa Entonces fue bien particular y bien especial Llegamos, nos empezaron a decir dónde eran nuestras oficinas Nos empezamos a ubicar Y nada, como a conocer el sector Hoy en día, aunque es un poco despoblado Pues en ese momento, imagínense, era muchísimo más despoblado Entonces conocer dónde almorzar Y no un poco perdidos Porque el campus era muy grande A comparación de lo que teníamos antes Que era una casa de tres pisos Pero una casa muy pequeña Y éramos a lo mejor 30 o 40 personas Tocó trastear todo Eran pocos libros O sea que no hubo mucho traumatismo en eso Cuando vinimos, inicialmente, que vinimos en bus El impacto fue sobrecogedor cuando vimos la hermosura de este campus Todos, absolutamente todos, los que veníamos de la nueva Colombia Quedamos asombrados Quedamos encantados Muy seducidos con lo que estábamos viendo Era una cosa majestuosa Y que inclusive en un comienzo fue hasta intimidante Y a nosotros nos trajeron muchas veces acá a la sede del campus Sagaste A conocer todas las instalaciones Realmente nosotros ingresábamos por la puerta que queda hacia la Cali Y vinimos a visitar la sede varias veces A revisar los salones Nos dieron a conocer todas las instalaciones La capilla, donde iban a quedar nuestras oficinas Y como a irnos familiarizando con el campus tan imponente que tiene en este momento la Unión Agustiniana El cambio fue muy agresivo porque allá en la Nueva Colombia eran paneles Eran unos callejones y lo dividían con paneles Ahorita veo esta belleza de universidad que tenemos Mi oficina quedaba en el segundo piso Fue la primera oficina que tuve Segundo piso donde actualmente se encuentra Diana Barón en calidad Y ahí llegué para ejercer el cargo como de encargada de proyección social La persona o el director de proyección social en ese momento ya no se encontraba con la universidad Él se retiró cuando fue el cambio o el proceso de transición Entonces llegué a estar a cargo de proyección social En ese momento fue muy difícil porque llegamos a mitad de año Y el primer evento grande que venía iniciando semestre era la muestra empresarial Que estaba a cargo de proyección social Entonces fue muy muy difícil y mi oficina era allá abajo en el segundo piso Y obviamente ese segundo piso está hoy en día también muy cambiado Antes no existían tantas oficinas Antes eran quizás seis oficinas en ese segundo piso Y estaba la cafetería también allá, el lugar del tinto, del café Este espacio en el que nos encontramos era como un auditorio Recibimos muchas capacitaciones de manejo al cliente Los requisitos necesarios para la renovación de los registros De los programas que en ese momento iban a nacer Que ahorita si me acuerdo serían negocios, tecnología en gastronomía En ese momento no me acuerdo cuál más nació Este espacio estaba vacío, vacío Inclusive el segundo piso se diseñó inicialmente para teología Pero el crecimiento de nuestra biblioteca fue tomando espacio de arriba de teología Y el crecimiento nuestro no se ha detenido O sea, el ver este espacio inicial Donde inclusive alguna vez hicimos una reunión de despedida Y el vacío era todo Pero entonces después empieza uno a ver cómo va acomodándose todo Como según lo planeado Se le fue dando forma al objetivo final que era una linda biblioteca Cuando llegamos de la Nueva Colombia a instalarnos acá Este fue el espacio que nos cedieron para la biblioteca Es decir, aquí teníamos la estantería Era una biblioteca cerrada Eran unos ocho estantes apenas Aquí atendíamos nosotros Esta sala estaba vacía Y al fondo quedaban unos 20 computadores que era lo que teníamos La primera oficina que a nosotros nos asignaron Fue en el tercer piso En donde en este momento se encuentra la parte de estadísticas En el tercer piso del edificio Huitrago Ahí era nuestra primera oficina Incluso el área de marketing Quedaba de marketing, admisiones Quedaba en donde ahora está compras y capital humano Este es el espacio de recepción académica Que fue la primera función que yo cumplí Cuando llegamos a la nueva sede Como entonces le llamábamos Esta parte no existía Prácticamente recepción académica Quedaba donde hoy queda una parte de emprendimiento Recepción académica era en este pedazo En este pedazo Ahí fui Ahí fue donde primero trabajé acá Este espacio no existía Estas divisiones de oficinas no estaban De hecho aquí en el fondo Era donde estaba la greca y los pocillos Allá al fondo, al fondo Pero todas estas divisiones y estos módulos No, nada Esto se empezó a hacer posteriormente Todas las divisiones Estas oficinas eran las únicas que existían en esa época La cafetería era un espacio muchísimo más amplio Porque no existían las cocinas de apoyo Los laboratorios del programa de gastronomía Entonces la cafetería era inmensa Nosotros veíamos hacia la avenida Porque era un espacio inmenso No teníamos cafetería externa La fuente no estaba Son muchísimos cambios que ha tenido la física En cuanto a estructura física acá en la universitaria Es decir, esto fue creciendo año tras año Semestre tras semestre Entonces cada vez nos impactábamos más Porque dejamos ese pasado de pocos alumnos Para encontrarnos con una inmensidad de muchachos Para atender Entonces el grupo se preparó para eso Para este nuevo reto Han sido solo cambios No solamente en el aumento de estudiantes En el aumento de programas En la renovación de registro calificado Sino en el aumento de nosotros mismos Los administrativos de la institución Han sido muchos cambios Cambios de aumento De crecimiento Y un crecimiento que por pura bondad de mi Dios Ha sido Pues no digo desmesurado Pero si ha sido un cambio Y un crecimiento muy grande Yo veo la Unión Agustiniana Como la Universidad Agustiniana Reconocida a nivel Bogotá Y a nivel Colombia Con muchas sedes En todo Colombia Y con mucho reconocimiento Por su alta calidad Por su excelente desempeño Académico Y compromiso Con la sociedad Y con mucho reconocimiento Y con mucho reconocimiento